¡Muy buenas huertadictos y bienvenidos al vídeo de hoy! Muchos me habéis comentado en el canal que a veces vais a vuestras plantas y os encontráis algo que está afectando a vuestras hojas. Desde un polvo blanco, como si fuera una costra negra, o que nuestras hojas se van secando como en pequeños puntitos, se vuelven amarillas y no sabemos por qué. Pues bueno, todo esto puede ser un indicativo de que tengas un hongo en tus plantas. Es por eso que en este vídeo voy a enseñarte a identificar los 5 hongos más comunes que pueden afectar a tus plantas y sus 5 fungicidas caseros que pueden ayudarnos para solucionar todo este problema y que nuestras plantas estén siempre sanas, verdes y preciosas. Quédate hasta el final del vídeo y como siempre te digo, comparte entre tus familiares y amigos y deja tu me gusta ahora en el vídeo porque me vas a ayudar un montón al canal y estoy seguro de que a mucha gente le va a servir este vídeo para identificar los hongos en nuestras plantas. Pues como siempre, mi nombre es Javier y estás en Huerta Adictos. ¡Empezamos! Pero antes de decirte cuáles son esos hongos y sus remedios, quiero decirte un aviso muy importante. Y es que si en algún momento detectas hongos o crees que puedes tener hongos en las plantas, automáticamente tienes que suspender los riegos. Deja de regar la tierra porque probablemente esto esté pasando por un exceso de humedad que va evaporándose y aterrizando en nuestras hojas. Y entonces así como le creamos un perfecto clima al hongo. Independientemente del remedio que apliquemos, lo que tendremos que hacer con nuestra planta es ponerla al sol directo lo antes que podamos. En caso de que la planta esté sana y si la vemos un poco triste, quizás la opción de ponerla al sol no sea muy buena, pero lo podremos poner a una semisombra. Lo más importante es que se seque. Y es entonces cuando debemos de aplicar el tratamiento indicado para el tipo de hongo que tengamos. Así que vamos a ver cuáles son esos hongos que pueden tener nuestras plantas y cómo solucionarlos. Y el primero de ello, estoy seguro de que lo has escuchado alguna vez. Y es este que tenemos aquí, el oidio. Puede atacar realmente cualquier tipo de planta que tengamos. Solo necesita que se cumplan sus condiciones favoritas, que es una elevada humedad, poca aireación en el lugar donde se encuentre y sobre todo la sombra. Se da sobre todo en primavera y podremos ver esas manchas blancas sobre las hojas más o menos de forma circulares. Y la vamos a ver claramente con una textura como si fuera polvo. Y además es un hongo que puede ser un pelín peligroso porque puede extenderse tanto a ramas, a los tallos e incluso a los frutos. Pero brevemente te resumo que lo que vas a necesitar es leche. Debemos pulverizar las hojas de nuestras plantas cuando llegue el atardecer con una mezcla que sea una parte de leche y tres partes de agua. Cuando hagamos esto un par de días seguidos, veremos cómo el oidio va a ir desapareciendo y nuestras plantas van a ir luciendo un aspecto muchísimo mejor. Y de repente podemos un día mirar nuestras plantas y ver esto que estamos viendo aquí. Y es que estás viendo uno de los hongos más difíciles de curar y quitar de nuestras plantas. Y me refiero a la arroya. Sobre todo se van a dar en condiciones de alta humedad. Y sus épocas favoritas para aparecer serán en primavera, los comienzos lluviosos de primavera. Y también en esos otoños, otoños que vengan muy muy húmedos en el ambiente, van a ser las condiciones climáticas donde la arroya puede aparecer. Y como estáis viendo, suele ser de un color anaranjado, pero este color solo lo presentará en primavera. El resto del año lo veremos como manchas marrones en el embés de las hojas. Como podremos imaginarnos es uno de los hongos más fáciles de identificar por ese color tan vivo que tiene en la parte de atrás de las hojas de nuestras plantas. El mejor remedio contra la arroya es hacer una maceración de manzanilla. Más o menos la proporción será la siguiente y es una parte de manzanilla con cuatro partes de agua. Lo que tendremos que hacer realmente es poner agua tibia y en ella meter o bolsitas de infusión de manzanilla o las flores de manzanilla directamente en el agua templada. Vamos a esperar 24 horas a que la manzanilla libere todas sus propiedades y es entonces cuando lo meteremos en un pulverizador. Y como sabemos, evitando las horas centrales del día, vamos a pulverizar en todos los lugares donde se encuentre la arroya. Otro de los grandes enemigos de nuestras plantas va a ser este hongo tan característico. Y me refiero al mildium. Se va a dar sobre todo en verano con el aumento de las temperaturas y unas condiciones de humedad relativamente altas. Va a atacar las plantas jóvenes y los tallos más tiernos sobre todo. También, por supuesto, puede atacar plantas adultas. Al principio podremos verla de este color verde claro a forma de círculos, pero luego se va a ver blanca grisácea y a veces hasta de color púrpura. El tema del mildium está realmente en que cuando afecta a las hojas de nuestras plantas, éstas comenzarán a ponerse amarillas, luego se pondrán marrones como si se estuvieran secando y finalmente se caerán y morirán. Que es lo que ocurre con el mildium, que puede atacar directamente el corazón de la planta, el centro de la planta y matarla por completo. Y una de las recetas para combatir el mildium más tradicionales es mezclar 8 partes de agua con 2 partes de leche y después añadir un par de cucharadas de bicarbonato de sodio. Este remedio la verdad es que es bastante efectivo y lo tendremos que aplicar, como siempre decimos, un par de días seguidos al atardecer y veremos los resultados tan buenos que nos dan sobre nuestras plantas. Este hongo que os estoy enseñando aquí la verdad es que es uno de los que más de cabeza me han traído. Y me refiero a la negrilla o a la fumagina. Se va a presentar normalmente con una forma de costra negra o de polvo como completamente prensado sobre las hojas de nuestras plantas. Pero también podrá afectar a tallos y frutos. Realmente este hongo no es tan peligroso para la planta, pero evidentemente las hojas se ven feas y además al bloquear la entrada de luz en las hojas puede llevar a que nuestra planta se debilite. Y una vez que nuestras plantas se debilitan es común ver como pulgones, cochirillas o incluso moscas blancas afectan y atacan a nuestras plantas que tienen fumagina. El remedio para la fumagina, si queremos que sea súper eficaz, no lo vamos a poder hacer en casa como en el resto de los casos. En este caso si vamos a necesitar acudir a una tienda de jardinería y pedir jabón potásico. Con el jabón potásico disuelto en agua y pulverizado sobre donde tengamos la negrilla o la fumagina veremos que desaparece por completo y nuestra planta quedará perfectamente limpia. Y me he dejado para el final el hongo más peligroso que puede entrar en tus plantas. Y me refiero al botritis. Lo peor de este hongo es que es muy contagioso y se extiende tanto a hojas como tallos como tallos pequeños, flores, frutos, por todos lados. Y es que realmente la botritis no va a andarse con rodeos, va a coger nuestras plantas y las va a matar en cuanto aparezca. Y es que este hongo vive y se reproduce tanto en plantas vivas como muertas. Las plantas como estáis viendo se vuelven completamente negras como si se estuvieran necrosando. Si la botritis lleva mucho tiempo podremos incluso ver en lo negro que va creando puntitos blancos de aspecto como polvoriento. Lo bueno del botritis es que no mata a la planta en sí, mata solo aquello que toca. Y por supuesto cortar y podar aquellas partes de la planta que presenten el más mínimo rastro de botritis. Pues bueno cortadictos ya has visto la cantidad de hongos que pueden afectarnos pero ahora eso sí las soluciones son caseras y las vamos a poder poner en práctica desde ya mismo. Por cierto déjame tu me gusta en el vídeo para saber que te gustaría una segunda parte de hongos que pueden afectar a nuestras plantas. Por otro lado déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo y si tienes algún problema con tus plantas que yo intentaré ayudarte. Por cierto decirte que puedes suscribirte al canal si aún no eres un huertadicto en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Y antes de irte como siempre quiero recomendarte estos dos vídeos que han triunfado en el canal. Pues bueno huertadictos ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!